Estamos aquí en la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, el Programa de Educación Ambiental nace en los años 90, o sea tiene más de 30 años de haberse creado y vamos a las escuelas pero también hay un proyecto de giras educativas donde los niños año tras año durante su época escolar vienen aquí a la Reserva de Monteverde a recibir talleres, charlas, caminatas, juegos ambientales, así que acompáñennos. Nos encontramos el Sendero Polinizadores, este sendero fue básicamente creado para grupos de estudiantes de Educación Ambiental. En este sendero hemos sembrado alrededor de 117 plantas, muchas de ellas para atraer polinizadores como por ejemplo esta piperacea que vean ustedes que tiene estas candelitas, justamente son polinizadas por insectos y es el alimento muy rico para algunos de los murciélagos. Realmente este es un sendero interactivo, tenemos este manual que es básicamente para la interpretación de este sendero de las plantas que atraen polinizadores como por ejemplo los murciélagos o algunos colibrís o insectos, escarabajos, etc. Los estudiantes lo que tienen que hacer es identificar durante el recorrido en el sendero cuáles son las plantas que atraen esos polinizadores y una vez que las encuentran, leen un poco de historia natural de esas plantas y también en este cuadrito en blanco tienen que marcarlas. Las giras educativas consisten en traer los estudiantes de 12 centros educativos a la Reserva Monteverde. Estamos hablando que son alrededor de 33 grupos de diferentes niveles desde primero hasta sexto grado y durante más de 30 años los estudiantes estudiantes año tras año vienen a la Reserva Monteverde. Estamos hablando que vienen desde primer grado hasta sexto grado. Eso significa que durante toda su época escolar un niño recibe no solamente talleres en sus escuelas sino que también visita durante seis veces la Reserva de Monteverde. A la fecha, a lo largo de los últimos 12 años, hemos tenido alrededor de 293 talleres en las escuelas y unas 196 giras educativas en la Reserva Monteverde. La temática que se aborda es muy variada. Estamos hablando de biodiversidad del bosque nuboso, de lo que es la problemática de pérdida de especies ya sea por deforestación, ya sea por incendios forestales, ya sea por cambio climático, lo que son lo que son las aves migratorias o las relaciones simbióticas entre los diferentes organismos de este ecosistema. O sea, cada año hay un tema especial y lo que queremos con estas giras educativas es que los estudiantes se conecten con el bosque nuboso, que conozcan de primera mano lo que es este ecosistema, que lo respiren, que lo vuelan, que lo toquen y de esa forma, a través de sus sentidos, ellos puedan identificarse con el medio ambiente. De manera que exista desde las primeras épocas escolares una conexión con la naturaleza. Eso es un eje principal de la educación ambiental. O sea, que la gente conozca de primera mano, que se empape de primera mano de lo que es la naturaleza, de lo que es el ambiente en que vive, porque solamente teniendo esa conexión, esa empatía, ese conecte, los estudiantes pueden conocer, pueden valorar y pueden proteger. Así que los invitamos para que vengan a la reserva bosque nuboso, que tengan la experiencia de vivir de primera mano lo que es este hermoso ecosistema. Y contáctenos y podamos coordinar para que ustedes, sus familias, sus estudiantes puedan llevarse una buenísima experiencia de este ecosistema.